Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parigüeleando con Voz. Este es el consultorio de Telemedellín, donde nos reunimos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. También un saludo para las personas que nos ven a las 10 de la mañana, porque hacemos el diferido a las 10 de la mañana. ¿Qué hacemos aquí en Parigüeleando con Voz? Conversar, conversar de temas que esperamos a ustedes les interese, temas de los cuales hemos aprendido muchísimo. A veces hablamos de temas de salud, otras veces de temas de salud mental o emocional, otras veces de temas culturales como el día de hoy, otras veces de temas jurídicos. Tratamos temas de interés para el servicio a la comunidad, para ustedes. ¿Dónde estamos? Estamos en el Canal Parque Telemedellín. Esta es la Carrera 43F 1860. Aquí hay un parque hermosísimo. Ustedes pueden venir todos los días a disfrutar de estos árboles, a caminar, pueden comer algo. Allí hay unos contenedores. Pueden usar, por ejemplo, los contenedores para almorzar o pueden también venir a tardear o estar por la mañana tomándose un cafecito. Pero también los queremos invitar a que hay un tour muy especial, el Tour Telemedellín. Ustedes agendan aquí en Telemedellín, 448 9590. ¿Y qué hacen? Llaman allí a la extensión 115, reservan la hora del tour. Allí van a aprender cómo se hace la magia de la televisión. Entonces los seguimos invitando para que vengan y disfruten de este tour. No vamos a empezar el programa sin antes saludar a mi compañero Andrés Rengifo. Andrés, muy buenas tardes. Andrés Felipe. Natalia, Natalia María. Muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, Natalia, con nuestros invitados y con los televidentes que todas las tardes nos acompañan a Parigüelear. A pasar un rato muy agradable, a disfrutar, a aprender también de todos los temas. Porque, ¿cómo no? Todos los días somos esponjitas en Parigüeleando, como lo decías, de diferentes temas jurídicos, de salud, de salud mental. Pero la idea de eso no es simplemente quedarnos con una información que pasa, sino que la podamos retener, explorar mucho más, ahondar sobre ella. Y si necesitamos saber más, pues escribimos o llamamos a Parigüeleando para poder extendernos más y aprender más del tema que tenemos en Parigüeleando con vos. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes nos pueden escribir a los correos electrónicos, en un minutico les vamos a dar los correos electrónicos, pero también nos pueden nutrir con sus llamadas. Para eso tenemos habilitada la línea telefónica 268-6033 y la voy a repetir despacito para que la aprovechen. 268-6033. Cojan el teléfono, no les dé pereza, llamen y aquí tienen a los invitados para que les puedan resolver las inquietudes. Entonces, todavía no vamos a hablar del tema específico. Antes de que usted tenga una información general, Natalia, también que debe desarrollar usted, por ahí teniendo como unos daticos, pues también es importante como que tengamos la claridad de por qué vamos explorando y vamos cambiando de todos esos temas o de esos contenidos en Parigüeleando con vos. En los temas de ciudad o en los temas de cultura relacionados con la ciudad como hoy, nos hemos dado cuenta que también tenemos la capacidad de adaptarnos a esos procesos de transformación social que tiene la ciudad de Medellín. Y esa transformación social, a partir del arte, de la cultura y también de los intercambios culturales, nos enseña mucho, no solamente para nuestras vidas, sino para mejorar la calidad de vida de nosotros, de nuestras familias. Cuando conocemos más de esos procesos culturales que se dan, no solamente aquí, sino cuando trascendemos fronteras, pues obviamente podemos mejorar también esas oportunidades que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, pues hablando aquí específicamente del público que tiene Parigüeleando con vos. Ahorita van a entender a quién nos vamos a referir, pero ojo que usted tiene ahí algo muy importante. No, y es que es de la misma información porque son procesos culturales, entonces hay una convocatoria que nos la está dando Ruta N y con fama, para eso se deben dirigir a las páginas, por ejemplo, de Ruta N, una convocatoria para las personas que tienen ideas que pueden aportar a la cultura, que son creadores. Esta convocatoria se llama Convocatoria Creadores para el Mundo. Estas son ideas de negocios que aporten soluciones para nuestra ciudad. ¿Qué les dan cuando se ganan esta convocatoria? Recursos económicos para el mejoramiento de un proyecto que tengan, conocimiento especializado, sesiones de trabajo con creadores de diferentes disciplinas. Entonces, es algo que se puede aprovechar y nos va muy bien con el programa de cultura de hoy. Bueno, y eso que tiene alguna página, algún número, ¿dónde podemos hacer la información? Sí, la página de Ruta N. Debe ir a la página de Ruta N. ¿Ahí directamente? Directamente a la página de Ruta N. Confama es uno de los grandes aliados, pero la información está en la página de Ruta N. Simplemente si entran a uno de los buscadores Ruta N y abajo está el link que dice Creadores Culturales. Entonces, ahí está toda la información, quiénes pueden entrar como a la convocatoria y qué es lo que les van a dar. Ahí les leí una parte cortica porque no me puedo extender en el programa, pero ya los que necesiten esa información, que tengan estos proyectos, que estén trabajando con ideas culturales, pues ahí está la información. Para que se vayan a la página de Ruta N, las convocatorias están abiertas. ¿Qué juicio? Pero vamos a ser más juiciosos y después nos metemos juntos a explorar la página. Yo ya la vi. Ah, bueno. Yo ya la vi. Usted es más juiciosa, Natalia, definitivamente. Yo ya la vi. Entonces después me muestra. Sí, es el último link. Tienen que ser juiciosos, bajar y allá está la convocatoria. Bueno, y siguiendo muy juiciosos, entonces, ¿qué tal si arrancamos con el programa de hoy? Hablábamos de trascender un poquito en esas barreras culturales y cómo podemos trascender cuando conocemos esas otras culturas, cuando tenemos ese intercambio cultural. No nos lo define solamente el aprendizaje de un idioma, sino conocer las costumbres, conocer cómo viven, cómo ser todas esas experiencias que tiene la gente que vive en un país determinado. Ahí, con ese contexto, ya van a entender por qué tenemos como invitada a la Alianza Francesa, o a los delegados, más bien, de la Alianza Francesa. Entonces, presentamos uno y uno. Yo me voy con la dama, ¿le parece? Tenemos a Evelyn Montoya, de gestión de eventos de la Alianza Francesa de Medellín. Evelyn, muy buenas tardes, paribuleando con vos, bienvenida. ¿Cómo se va? Bien, bien. Très bien. Escúchame a usted en francés, está en horrible. Y el mío. Je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Nathalie. De ahí no pasa. No pasa nada en francés. Muy bien, muy bien. Bonjour, Dubier Quirós, coordinador cultural Alianza Francesa Medellín. Muchísimas gracias por estar en paribuleando con vos. Buenas tardes. Bueno, bonjour, madame. Bonjour, messieurs. Muy contento de estar aquí, justamente en el Canal Parque, porque cada vez que vengo acá es respirar otra ciudad. Y muy bonito también el sentido de poder comunicarle a Medellín lo que hacemos en este caso desde la parte cultural y desde la parte académica con el francés. Usted lleva trabajando 10 años en la Alianza Francesa. ¿Por qué una Alianza Francesa en Medellín? Bueno, en realidad, más que la Alianza, son los vínculos que hay entre Colombia y Francia. Uno recorre Medellín y se da cuenta de que hay Francia en muchas cosas. Por ejemplo, la empresa que está construyendo ahora los metrocables es francesa. El mayor generador de empleo en Colombia es una empresa francesa. Y hay muchos elementos propios de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura. La academia, hay mucha academia francesa acá en la ciudad. Entonces, los temas gastronómicos, por ejemplo. Y Francia ha sido un aliado muy cercano a Colombia. Nuestra independencia también en algún momento dependió de un ejercicio de traducción de los derechos del hombre, del francés al español. Entonces, ha habido históricamente un lazo y un vínculo muy fuerte con Francia. Y la Alianza materializa eso. Materializa el ejercicio de la cooperación, de la relación entre Francia y Colombia. Bueno, entonces vamos a hacer un negocio. Ustedes ahorita me dijeron que quería café, pero aquí se lo tienen que ganar. Sí, señora. Yo le voy a decir por qué, es que me toca ofrecerles el café. Porque si no, este negocio me conviene. Vamos a hacerlo todo en español, por lo menos mientras yo esté, porque... Ah, pero café, es café aquí en Francia. Café. Está bien. Ah, bueno, el café, el café. Y, pero lo vamos a hablar en español. Y con Natalia, si usted verá en Francia, aquí por este lado no fue. Y a los televidentes... Por aquí tampoco. Por allá tampoco. Yo le voy a ofrecer el cafecito y, Evelyn, hablemos un poquito también. Muy interesante tener todo este contexto de una alianza como tal. Porque no se trata simplemente de hablar de un lugar, de un referente cultural de la ciudad o de un referente incluso, digamos, arquitectónico por la ubicación más bien de ciudad, sino también de tener unos antecedentes en otras ciudades de nuestro país. O sea, la alianza francesa se dio directamente aquí en Medellín o por ahí leíamos también como a principios de 1900 todo este proceso surgió, fue en Bogotá. Usted nos va a aclarar un poquito más de la historia. ¿Cómo es toda esta historia de la alianza francesa como institución? Y se gana el cafecito. Ah, pero con condiciones cafecito. Así es. Bueno, todo lo que concierne de la alianza francesa, pues con el funcionamiento, con la historia y con la cultura, llegó a Colombia, recado en varias ciudades, no llegó a una ciudad en específico, fue la cultura francesa llegando paulatinamente a Colombia. Pero en cuanto a la historia, yo creo que Dubier nos puede orientar más sobre el tema. Le hubiera dado más poquito café. Bueno, la historia de la alianza comienza en realidad en París. La alianza nace como una institución que busca en principio fortalecer los lazos con otras naciones y en el nacimiento de la alianza están intelectuales franceses y por Colombia bien particular. La primera alianza francesa que tuvo Colombia fue la de Popayán, posteriormente la de Bogotá. Y en este momento hay 12 alianzas en Colombia, desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali, todo el eje cafetero. Y digamos que esa es una de las redes más importantes en el mundo, porque justamente lo que hace esta red en Colombia es, digamos, cooperar en el sentido cultural. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer una gira de un artista, entonces entre las mismas alianzas nos gestionamos para poderlo traer y así, digamos, hacerlo mucho más accesible. Entonces, es una institución, tiene una ubicación donde sabemos que enseñan francés, pero además sirven con alianzas entre empresas, conciertos. Especifíqueme como para que nos quede ya la idea general y clara de lo que es y lo que hacen en la alianza francesa. Ok, mira, la alianza francesa es una institución cultural y académica. Tenemos tres misiones. La primera es la enseñanza del francés. La segunda es el intercambio cultural entre Francia y Colombia. En este caso, desde Medellín, desde la ciudad de Medellín. Y por último, la promoción de la lectura. Por eso nosotros tenemos unas mediatecas especializadas en francés. También van a encontrar muchos libros en español. Sin embargo, es muy rico hoy porque uno puede encontrar, por ejemplo, García Márquez, los libros de García Márquez en francés. Entonces, digamos que esa es la posibilidad que tiene cualquier persona porque es una biblioteca abierta, que queda aquí en el Parque San Antonio, es abierta, es muy bonita. Y esas son las tres misiones de la alianza y sobre eso basamos nuestro ejercicio. Bueno, le pido un segundito, Andrés, porque quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, que les ha gustado Francia, quienes sueñan con la Torre Eiffel, con París, dicen que París y después morir. Entonces, a ver, los que quieran viajar, los que quieran preguntar sobre Francia, sobre París, los que quieran estudiar, los que quieran hacer un intercambio, esta es la oportunidad, porque tienen a las personas aquí que nos pueden ayudar con todo esto que tiene que ver con Francia, con la alianza francesa. Nuestra línea telefónica 268-6033. Recuerden que el protagonista aquí en Pariboleando con Voz es usted. Natalia, y muy oportuno que nos hable precisamente, cuando repite, la línea telefónica, porque los televidentes también se pueden enterar sobre toda la programación que tiene la alianza francesa. Es decir, una programación no solamente diseñada para vivir un evento como tal, sino para vivir experiencias relacionadas con todo este intercambio cultural que ofrece. Entonces, Evelyn, le voy a pedir un favor. Más adelante en el programa vamos a hablar programa por programa y evento por evento de lo que ustedes tienen. Pero en este momentico, usted nos decía ahorita, es que precisamente ustedes han diseñado una serie de eventos. ¿Cuál es el objetivo de esos eventos y qué relación tiene con el contenido académico que imparten ustedes en la alianza francesa? Ahora, el evento más importante que está promocionando la alianza francesa es la Fiesta de la Música, la Fiesta de la Música, que se va a celebrar en Medellín el 23 de junio. Estamos próximos a celebrarlo, el sábado 23 de junio. Es un evento cultural, académico, tradicional de Francia. Tiene origen en su idea, se la imaginó un estadounidense, Joel Coel. Él era músico, en ese entonces trabajaba para Radio France en 1976. Él fue el que ideó la idea. En principio nos iba a llamar Fiesta de la Música, pero se quería hacer como un homenaje al 21 de junio y al 21 de diciembre por los solsticios. Más adelante, en 1982, él en ese entonces, el ministro de Cultura de Francia, hizo legalmente la Fiesta de la Música, que se celebra hoy por hoy en más o menos 150 países, 463 ciudades. Es un evento muy bonito, muy importante, que da alusión como a esa revolución musical, como a que, bueno, acá estamos los jóvenes, acá estamos los adultos, acá estamos todo el mundo y la música es universal y todos podemos participar de ella y la vamos a hacer en la calle, un evento gratuito, un evento que une. Y esa es la idea que nosotros tenemos con el evento que vamos a hacer en Medellín el 23 de junio. No se va a hacer solo en Medellín ese día, se van a hacer entre todas las alianzas francesas de Colombia. Perdón, Medellín, y me disculpa que le interrumpa, porque la idea es, recuerda, ahorita que toquemos otra vez el tema en el siguiente segmento, la idea es hablar también, profundizar un poquito más de la relación de los eventos con lo académico y con afianzar precisamente todo lo relacionado con la cultura francesa en nuestra ciudad. Y los eventos puntuales los mencionamos ya finalizando el programa, ¿le parece? Natalia, yo creo que ya usted debe ir a los mensajes. Para mensajes institucionales, ya volvemos a Parigüeleando con Voz y estamos hablando de la alianza francesa. Los esperamos en un minuto. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Hoy Parigüeleamos de ciudades. Parigüeleamos sobre esas oportunidades que tenemos los ciudadanos de Medellín, de tener intercambio cultural, de aprender de otras culturas, de fortalecer nuestras competencias a partir de conocer esas culturas. Específicamente tenemos invitados de la alianza francesa, estamos hablando con Evelyn Montoya de gestión de eventos de la alianza y con Dubier Quiroz, coordinador cultural de la alianza francesa de Medellín. Y hoy el aprendizaje, lo más maravilloso que he aprendido en este minutico, ya sea como se dice presentadora, usted que es presentadora, es presentatriz. Pues no se debe pronunciar así, pero bueno, me imagino. Sí, se vía. Ustedes nos pueden... Ah, se vía. Se vía. Si ustedes quieren llamarnos, línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que hablemos sobre, no solamente todas esas posibilidades del arte y la cultura que nos ofrecen con los eventos, sino que también hay una programación académica que vamos a empezar a desarrollar en este momento. En primer lugar, cómo se fortalece esa formación académica, porque se deciden programas para niños, jóvenes y adultos. ¿Por dónde empezamos, Natalia? Niños. Niños. Empecemos con los niños. Bueno, nuestro enfoque en la alianza, como lo decía ahorita, es unir el componente académico con la parte cultural para generar ahí de verdad un elemento pedagógico. Porque aprender un idioma no es solamente aprender la gramática, la ortografía, sino realmente entrar a esa cultura, en la parte gastronómica, en la parte musical. Ahorita hacíamos como un repaso de canciones. Je le m'a mourir, Nathalie, de Gilbert Bécot, creo que se llama El Cantante. Y hay, digamos, una instancia muy constante en nosotros por el fortalecimiento de la lectura. Entonces, esa es nuestra intención. Y hablando de los niños, nosotros tenemos un programa que se llama Petit Prince, como Principitos. Y en la sede del Aguacatala, ahí tenemos, digamos, principalmente esa sede es para los niños. Y ahora que también tenemos una sede en Los Molinos, también tenemos programa para niños. La idea es que ellos vayan escalonando. A un niño, digamos, no se le puede una... ir muy agresivo con el tema metódico. La idea es que haya, digamos, una ambientación, el juego sirve mucho para aprender, y sobre todo con la parte lúdica. Entonces, los niños ahora, por ejemplo, están aprendiendo nuevas alfabetizaciones. Ya no es como nosotros, que era aprender a leer y a escribir, sino que hoy los niños ya tienen dominio sobre temas tecnológicos. Los idiomas para ellos son como el pan de cada día. Entonces, nuestra intención es hacerlos muy cercanos al idioma, más allá del inglés o el francés. La idea es que miren toda la apertura idiomática que hay, porque la idea justamente de entrar al francés es que puedan ver el mundo completo. Evelyn, usted trabaja el tema de eventos y cultura, pero me estoy dando cuenta que entonces en las materias es como la cultura es transversal. De pronto usted tiene injerencia en los programas académicos y saben cómo trabajan la cultura. ¿Nos puede contar un poco de esto? ¿Cómo en las clases desarrollan todo el tema de cultura? Mira, el libro base con el que se trabaja en la Alianza Francesa, la Metodal, Tereco 2, en el libro hay cosas puntuales de cultura francesa, pues le enseñan a las personas desde cómo conseguir trabajo en Francia, la locación, cómo pedir en restaurantes, pues son las cosas básicas. Esa es la parte fundamental de cada clase en la Alianza Francesa. Entonces, me entienden a los estudiantes tanto en la cultura que terminan una clase y se quieren ir para Francia porque ya saben cómo dar direcciones, ya saben cuáles son los artistas preferidos en Francia, cuáles son los más famosos. El libro, la Metod, tiene puntualmente las características importantes que se necesitan para conocer no solamente la cultura en general francesa, lo lindo, el queso, no sé qué, sino cómo es la vida cotidiana de los franceses. Pero nosotros hablamos de cultura francesa, nos deberíamos referir más bien a culturas francesas porque está la cultura de la música, hay subculturas de género, está la cultura gastronómica, hay subculturas gastronómicas y todos esos puntos se tocan diariamente en los diferentes niveles de las clases de la Alianza con base en el libro de la Metod. Recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Si usted alguna vez quiso aprender francés o si está estudiando francés y ha tenido experiencias con esos intercambios culturales con Francia, pues compártanos esas historias aquí y para igual leen con nosotros. Recuerden, 268-6033. Duvier, uno precisamente sobre lo que nos contaba Evelyn, dentro de cualquier proceso, digamos más que de aprendizaje, es de tener contacto con otras culturas mediante el aprendizaje ahí sí, del idioma, por ejemplo, como se hace en el inglés, es fundamental el proceso de inmersión. También hay ese auge de la inmersión, por ejemplo, de niños que vayan a Francia, pasen tanto tiempo en Francia y puedan conocer de verdad cómo se vive como parte de esa metodología. O de pronto hay más limitaciones o no hay todavía ese interés en la inmersión, como se daría, por ejemplo, en el aprendizaje del inglés. Bueno, muy buen punto el que tomas, porque justamente dentro de muy poco, en tres semanas, estamos saliendo para Francia. Yo no. Se queda, lo dejaron aquí. Me dejaron acá. Pero sí, se hace una inmersión en Francia, en la ciudad de París y en Vichy, que eso es al interior de Francia. Y los que van tienen la posibilidad de quedarse en casas de familia. Yo cuando estuve en Francia, por ejemplo, tuve esa oportunidad y uno se da cuenta de que hay muchas similitudes y otras pues que se marcan distancia. Sin embargo, es muy bonito poder ir, conocer la ciudad. Siempre están acompañados con guías y con profesores de aquí que van, porque esa es otra cosa. Y les voy a contar una cosa muy bonita. Tenemos un profesor que va a ir a hacer la inmersión, pues va a acompañar al grupo, es un profesor de Nuki, es un chocuano, habla perfecto francés y no ha ido nunca a Francia. Entonces va a hacer la primera vez y prácticamente se lo ganó por su propia gestión. Entonces es muy bonito poderle como dar esa oportunidad, incluso a nuestros profesores. Excelente. Bueno, ya tenemos nuestra primera llamada del día de hoy. Margarita Cardona, desde La Milagrosa, como pasamos de bueno en La Milagrosa, hemos estado por allá compartiendo con ustedes y qué rico que nos llamen desde La Milagrosa. Margarita, muy buenas tardes y pari hueleando con vos. Bueno, buenas tardes, señorita. Hola. Felicitarlas, el programa es excelente. Muchas gracias. No saben el bien que hacen. Y también para participar con lo que están hablando hoy de la alianza francesa, yo quisiera saber que una niña que tengo de 15 años es una nieta, pero solamente está, va en sexto de bachillerato, estudia en un colegio nocturno, y ella qué podría aplicar y si esto tiene algún costo. Señora Margarita, muchísimas gracias por pari-hubeliar con nosotros. ¿Usted quiere contestar, por favor? Sí, bueno, un saludo para doña Margarita, muchas gracias por vernos. Nosotros tenemos una sede aquí en el centro, en el Parque San Antonio, muy cerca a La Milagrosa. Nosotros la invitamos a que se comunique con nosotros, porque también justo con la alcaldía hemos tenido programas de fortalecimiento del francés a través de las jornadas complementarias. Entonces, a muchos de los chicos de las escuelas tienen unos beneficios para estudiar en la alianza. Entonces, ya dependiendo del colegio en el que su nieta esté estudiando, pues podemos mirar el tema, por ejemplo, de las becas y ese tipo de asuntos. Entonces, va al teléfono para que nos llame, a mi margarita. Sí, si quiere decirlo. 444-2620, es muy sencillo. 444-2620 y ayer la vamos a atender para que podamos drenarle la información para que su nieta se estudie francés. Bueno, entonces, esta es una excelente noticia porque también, como acabamos de ver, hay sistema de becas, no nos tenemos que alejar entonces de la posibilidad de estudiar. Es la oportunidad, pueden llamar al teléfono que nos acaban de dar, va a salir también al final del programa para que se contacten si les gusta a ustedes. Entonces, me decían ahorita, hay muchas personas jubiladas que están estudiando en este momento francés, para los niños, para los adultos, para los adolescentes. La oportunidad de aprender otro idioma y otra cultura es una oportunidad maravillosa. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando de la alianza francesa, sus programas culturales, cómo nos puede enriquecer como ciudad. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Seguimos parigüeleando con vos. Hoy parigüeleamos de ciudad, hoy parigüeleamos de esos procesos que tenemos de adaptarnos a la cultura, a otras culturas, a tener la posibilidad de trascender las barreras, no solamente del idioma, sino las geográficas, de la cultura. Cuando conocemos precisamente todos esos procesos que se dan en otros países, como sucede, por ejemplo, en Francia. Y por eso nuestros invitados son de la alianza francesa. Les recuerdo quiénes son. Evelyn Montoya, de gestión de eventos de la alianza francesa, y Dubier Quiroz, coordinador cultural de la alianza. Antes de que continuemos con el tema que tenemos hoy, les vamos a recordar la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Y a partir de una llamada telefónica, ahorita nos planteaba una margarita, una televidente de la Milagrosa, ese interés para que su... ¿Era la hija o la nieta en este caso? La nieta. La nieta para que pudiera participar de alguno de estos procesos. Esto nos da pie para seguir hablando de lo que habíamos planteado hace unos minutos. ¿Son iguales los procesos de formación en niños y en jóvenes? ¿Qué posibilidades tienen estos jóvenes y adolescentes de la ciudad? También, no solamente del aprendizaje del idioma francés, sino de la inmersión en toda esta cultura francesa. Sí, mira, por ejemplo, nosotros, hay que decirlo, tenemos ahora un convenio con la alcaldía, que viene desde hace muchos años ya, y justamente de estos procesos en los colegios surgió nuestra coral. Nosotros tenemos una coral que empezó con los chicos de escuelas públicas. Luego el convenio se acabó con la alcaldía y nosotros igual seguimos potencializando ese ejercicio. Y muchos de esos chicos se grabaron con el francés como idioma porque ellos después de la escuela siguieron sus estudios superiores y muchos se grabaron fue con el francés. Entonces, para nosotros eso ha sido realmente una cosa que nos ha tocado mucho, ver cómo realmente podemos impactar en los chicos de las escuelas públicas. Ahora el proyecto que tenemos se llama la Recreo pour tous, que es como el recreo para todos. Y ahí son 19 colegios y más de 400 chicos que están aprendiendo francés de manera lúdica y los profes van a las instituciones y allí se enseña francés. Entonces, ese, digamos, ese es como el ejercicio más fuerte que hace la Alianza ahora en el sentido de los jóvenes para poderlos meter a este mundo francófono. Y una cosa muy particular, hemos tenido también muchos de estos chicos, porque la gente cree que el francés hay que tener como si fuera mucho dinero. Sin embargo, hemos tenido muchos chicos que se han ido a Francia becados por la Alianza y ya están allá. Entonces, realmente uno sí ve que el francés como puerta, si real, si se abre. Entonces, eso no es una cosa que nos satisface mucho. Primero porque hay muchos francófonos en Medellín y lo segundo porque muchos también se van. Y hemos tenido, digamos, esa experiencia muy bonita de poder ver como nuestros chicos de acá, de... creo que este chico vive en el Picacho y está en Francia. O sea, que estamos viendo cómo el francés puede abrir las puertas y darle oportunidad a muchas personas en nuestra ciudad. Y la oportunidad no es solamente ir a trabajar, sino que al conocer otra cultura, también es la distracción, es estar tranquilos, es conectarse con otras cosas que a veces no tenemos. Y desde la parte cultural, Evelyn, entonces, ¿cómo trabajan los programas que usted hace, los eventos para niños, jóvenes y adultos mayores? ¿Son diferentes o ustedes hacen eventos donde congreguen a todos los públicos? Bueno, ahora Andrés le decía que los eventos de los niños y de los jóvenes son los mismos. En realidad son iguales los de los jóvenes y los de los adultos porque se complementan más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente es la Alianza Francesa de Medellín, sino que hay un sistema de alianzas francesas por todo Colombia que tienen oportunidades para los jóvenes en cuanto a estudio y en cuanto a cultura. Lo que llaman francofonía. Esa es la francofonía. La francofonía. Ese es otro proceso, pero son diferentes procesos académicos, ¿cierto? Por ejemplo, en el departamento del Magdalena, con apoyo del gobierno nacional y de la embajada francesa, hay unos jóvenes ingenieros que tuvieron la oportunidad de viajar a Francia por medio de la alianza francesa para terminar sus maestrías y para complementar el idioma de francés. Aquí en Medellín, por ejemplo, lo que decía Duyera ahora, que se van para la ciudad de Vichy, y hay una serie de procesos que se hacen dentro de la ciudad. Hay un grupo de jóvenes que están haciendo una obra de teatro para presentarla en noviembre por los 70 años de la alianza francesa. Estamos de cumpleaños. Y son personas que están desde los niveles A1-1. Entonces se reúnen todos y se les abrió un espacio en el teatro de la alianza francesa para que hagan parte de la obra de teatro de la alianza, para promover esa parte teatral y musical. También se les presta todo el espacio de la mediateca. Si hay personas, jóvenes, adultos, niños que tienen capacidades artísticas para la pintura, para las manualidades, para el arte, se les abre el espacio para que hagan su exposición. Todos los eventos, el 90% de los eventos de la alianza francesa son gratuitos. Todo con el fin de promover la cultura aquí en Medellín. Y afortunadamente, tenemos mucho apoyo de la embajada francesa en Colombia para todo este tipo de eventos. Bueno, ahorita podemos extendernos un poquito más sobre esa financiación que tienen, porque es interesante saber que además son gratuitos, no solamente para quienes participan, sino para asistentes. O sea, una persona que no esté en la alianza también podría entrar de manera gratuita. Sí, hay eventos y hay oportunidades gratuitas en la alianza francesa. Pues obviamente los cursos sí tienen su costo. Los cursos sí. Los cursos sí, pero culturalmente son gratuitos. Entonces, pues el objeto de la alianza francesa es que Medellín específicamente se acerque a la cultura francesa, a la cultura francófona. Y nosotros caemos a veces en un error de que francófono, francés siempre, ¿no? Hay muchos países, Canadá, Luxemburgo, Bélgica, que hablan francés y también tienen culturas muy bonitas y muy particulares que se les enseñan también desde la alianza francesa. Bueno, explícanos de una vez que la francofonía, yo leía que son 57 países, 57 estados que tienen esta alianza. Entonces, ¿qué es la francofonía? Porque nos acabas de decir no es solamente francés. Aprendamos, por favor. Sí, y qué bonito que tocaste esa palabra porque, digamos, la francofonía es un concepto, un concepto que reúne a las personas y a las culturas que hablan francés. Junto con el inglés es el idioma que se habla en todos los continentes de manera oficial. Hay una organización que es la OIF, que es la Organización Internacional de la Francofonía y allí están reunidos todos los países que hablan francés. Hay unos países que son también como veedores y unos invitados. Colombia quiere hacer parte de la francofonía, por ejemplo. Eso permite justamente que haya más intercambios culturales, más intercambios académicos y la francofonía o la Organización Internacional de la Francofonía nació en Níger, en África. Francia es un integrante más. Francia no manda ahí, pues, o sea, es el francés como idioma que los aglutina a todos. Entonces, hay, por ejemplo, la francofonía como concepto y los francófilos que somos esos que nos gusta mucho, que queremos mucho el francés como idioma y lo hacemos parte de nuestras vidas. Entonces, también justamente eso es lo que hace la Alianza, promover ese amor por el francés. Y aquí en la ciudad uno sí se da cuenta de que mucha gente sí le gusta el francés. De hecho, muchos de nuestros estudiantes lo estudian es por gusto. Uno piensa que es por temas profesionales o académicos. La mayoría, muchos lo hacen es por gusto. Así como ustedes que van a entrar entre un poquito a la Alianza que me dijeron. Ahora sí nos van a dar una beca, Andrés, hoy. Natalia, pero si quiera preguntarse qué es la francofonía porque ya está... Si no, no dormíamos hoy. Pero para que podamos dormir tranquilos, demos la línea telefónica. Ahora vamos a ese espacio a los televidentes. Recuerden, 268-6033, 268-6033, si quieren saber más sobre la Alianza Francesa, sobre los procesos académicos y también los culturales que hay en el interior de esta alianza. Bueno, ahora sí, hay una cosa que tenemos pendiente y es la formación en los adultos y por qué le estoy haciendo tanto énfasis. Usted nos está diciendo vayan y aprendan francés porque ustedes están muy emocionados, pero con seguridad los televidentes de Parigüeleando con Voz, cuando escuchan que ya no solamente se trata de aprender francés, sino también de conocer muchos de esos procesos culturales, conocer de la historia, conocer cómo se vive en Francia, obviamente están muy interesados ahí, pero entre más grandes somos muchas veces, más tememos el aprendizaje de un nuevo idioma. ¿Cuáles son esas metodologías para que le podamos decir a la gente no, usted también puede, vaya, que usted puede aprender francés? Ustedes nos contaban que en este momento, por ejemplo, ya tienen tres adultos mayores que están en ese proceso. Qué rico que no solamente fueran tres, que fueran centenares de aquí de la ciudad de Medellín. Bueno, te voy a responder con un ejemplo muy bonito que también justamente se da por el francés, por esos francófilos, esas personas que les gusta el idioma. Nicanor Restrepo era un apasionado del francés, no sabía francés y resulta que se fue a estudiar un doctorado a París. Entonces uno se pregunta. Sin saber francés. Sin saber francés. Él se fue para allá, estuvo con su esposa, con doña Clara, ocho años, ellos también, pues valga decirlo, ayudaron mucho la alianza, eran socios de la alianza y era muy rico ver como don Nicanor incluso manifestaba muchas veces que sin saber francés lo más importante es tener el gusto por aprenderlo. el francés, el alemán, otro idioma y para eso no hay edad. Para eso no hay edad. Y uno se queda aterrado. Bueno, si una persona como esta que tiene digamos casi que la vida pues como solucionada pero que tenía en su, digamos, en su espíritu esa necesidad de aprenderlo y lo aprendió. Ahí están las entrevistas de él. Entonces es muy bonito ver como una persona más allá de su edad si se hace el propósito realmente puede alcanzar eso y uno se queda aterrado porque le dicen no, el francés es tan difícil si usted es mujer tiene que hablar con un acento y si es hombre con otro. En español hay cinco sonidos vocálicos en francés hay 16 hay como 4 4 E 5 A bueno, una cosa así y sin embargo hay gente que sin importar la edad lo asume como un reto. Es un asunto simplemente de ponerle como el empeño y el francés es un idioma bonito suena muy bonito en las mujeres por ejemplo. Entonces hay que aprenderlo pues Natalia. Claro que sí empeño disciplina pero si hay que decir constantemente que loro viejo si aprende a hablar porque dicen no, no, no mi papá me dice no, que voy a ponerme a estudiar loro viejo no aprende a hablar no, esas bobadas las tenemos que sacar de la cabeza porque uno si puede aprender. Edison Escobar desde Boston muy buenas tardes Parigüeleando con vos. Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, ¿y se? Muy bien muchas gracias ¿le gusta el francés? De hecho yo tengo una profesión yo soy soldado calificado y tengo de pronto un proyecto de irme a trabajar a Canadá entonces es prácticamente un requerimiento para poder ir a laborar a ese país entonces quería preguntarle a Dubier ¿cuáles son los costos? ¿cuánto más o menos puede durar el curso? ¿en cuánto más o menos uno puede como había dicho el presentador me disculpa no recuerdo el nombre Andrés había dicho de que entablar como una conversación con alguien allá como lo más básico ¿cuánto sería más o menos el tiempo que dure? ¿y cuánto más o menos son los costos de un curso como básico? Muchas gracias Edison por paribulear con nosotros ya datos específicos una persona que quiera aprender francés ¿cuánto vale? ¿cuánto dura? ¿cuántas veces a la semana tiene que ir? entonces bien específico para Edison y muchas gracias por paribulear bueno agradeciéndole pues a Edison que nos llama y aquí también desde el barrio Boston si no estoy mal bueno sí señor de Boston lo primero es que tenemos una sede muy cerca en el parque San Antonio entonces digamos la cercanía con la alianza pues te favorece mucho en segundo lugar nosotros tenemos cursos que se van graduando en el asunto de la intensidad horaria entonces pueden ser los sábados pueden ser todos los días de lunes a jueves o puede ser dos veces por semana tenemos en diferentes horarios y también incluso algunas pues también en las otras sedes como la guacatala y los molinos el tiempo de duración puede estar más o menos alrededor de año y medio puedes tener un muy buen nivel de francés y lo puedes avalar también en la alianza lo puedes certificar la alianza es la única institución que certifica a nivel internacional tu conocimiento de francés eso se hace a través de los exámenes DELF y DALF entonces es la alianza la única institución que te da ese sello y justamente cuando hablabas de lo de Quebec también muchos de las personas muchos de nuestros estudiantes quieren realizar un proyecto de inmigración a Quebec y ahí también hay una cosa bien particular y es que el gobierno les reconoce una parte de dinero si estudian en la alianza y si logran pasar a Quebec entonces nuevamente te invito para que llames a la alianza y te podamos personalizar mucho más la información y muy importante el lunes también comenzamos los cursos de superintensivos que es normalmente cada nivel de francés se hace en un mes aproximadamente en los horarios que Duvier dijo de lunes a jueves de nueve de la mañana a diez y cuarenta de la mañana pero el lunes comenzamos los superintensivos que son de ocho de la mañana al mediodía y se hacen dos semanas cada nivel Evelyn pasteleme así chiquitico ¿hay alguna manera de decir mensajes institucionales o comerciales o algo así de televisión ¿cómo se dice? la publicité de publicité no, eso es bueno nosotros no hacemos publicidad de publicité no la hacemos aquí pero nos vamos a ir a unos mensajes institucionales no se muevan de sus televisores que ya sé cómo es aquí en Parigüeleando con Vox estás viendo Parigüeleando con Vox Aprende la publicité vea pues como me están enseñando si yo ya empecé a hablar francés aquí con acento paisa ustedes también lo pueden hacer en la alianza francesa y recuerden que también la alcaldía de Medellín tiene convenios sobre todo para los estudiantes de las escuelas entonces no dejen de llamar a la alianza francesa de ver su página porque también les estábamos contando que hay eventos culturales que son gratuitos entonces a veces si no tenemos el dinero para la inversión de ir a unos cursos también nos podemos recrear con todos estos eventos culturales y ya en un segundito vamos a empezar a hablar de todos esos eventos pero yo quisiera ahondar un poco en qué pasa con las personas como yo adultas mayores que de pronto queremos empezar a estudiar francés a ver pasamos por un examen hay una entrevista cómo es ese proceso para que nos animemos bastante de aprender otro idioma y otra cultura bueno no en esencia la idea es que la gente se acerque a la alianza si tienen algún conocimiento se hace un test de nivelación recordemos San Antonio Aguacatala y Los Molinos y Los Molinos exacto y ya después de ahí simplemente se hace digamos una se ubica esta persona de acuerdo al nivel en el que está y si no tiene ningún nivel pues empieza desde lo básico y tiene también digamos acceso a todo el tema cultural por parte de la alianza muy bien ahora si eventos cultura eventos cultura y reconocimientos también Natalia porque también precisamente lo que queremos exaltar aquí es que todo este proceso que se da al interior de la alianza francesa que fortalece precisamente los intereses culturales de niños de jóvenes de adultos que están interesados no solamente en aprender un idioma sino en conocer más de esa cultura ha dado muchos frutos a lo largo de siete décadas como ha impactado precisamente en nuestra sociedad la alianza francesa para recibir un reconocimiento por parte del consejo de Medellín por esas siete décadas de funcionamiento bueno son 70 años en que la alianza francesa ha venido trabajando muy fuerte en Medellín no solamente por la cultura o las culturas sino por la historia y la parte urbana es un impacto muy grande que tiene la sede de la alianza francesa en San Antonio ya que pues fue un lugar muy neurálgico de la ciudad que sufrió un atentado que todos conocemos y le dio mucha vida a la alianza en ese sector urbanísticamente la alianza francesa ha sido importante para el sector de San Antonio y para el centro es punto de referencia y culturalmente y con la parte histórica nosotros en mayo venimos trabajando todo un proceso de lo de mayo del 68 en París toda esta revolución académica estudiantil que hubo en París no solamente con textos en la parte escrita sino que teatralmente y por medio del arte de pinturas en este momento hay una exposición en la mediateca de la alianza francesa que hace referencia a todos los eventos que pasaron en mayo del 68 y en todos estos 70 años ya ha estado fomentando todo todo lo que tiene que ver históricamente también con los países francófonos no solamente con Francia es un reconocimiento muy merecido que tiene la alianza francesa y ahorita de hubiera estuvo hablando de Recreportú no solo son los profesores de la alianza los mejores estudiantes de la alianza francesa también van dan clases a los alumnos de los colegios que tenemos con cobertura de este programa y se les enseña también toda esta parte de cómo conseguir trabajo les iban a viajar cómo pedir las cosas y cómo ubicar turistas también aquí en Medellín para la formación del empleo si ellos vienen si los turistas vienen entonces ustedes los ayudan a ubicar vamos a parar ahí un momentico por favor Evelyn porque tenemos una llamada desde Envigado Gabriel López muy buenas tardes Pari Weleando con vos Pari Weleando buenas tardes ¿cómo está? muy bien gracias bueno me alegro adelante Gabriel no simplemente que me parece muy interesante el tema de la alianza yo fui estudiante de la alianza por la ANA década de los 90 en alguna época que iba a tener una oportunidad en Francia y estudiaba en la alianza y fue una experiencia de lo más delicioso era la sede en el palo de las primeras cosas que me impactaron a mí en la alianza fue la segunda clase que llegó el vigilante y en francés nos digo que había un carro mal estacionado que se lo iban a llevar una experiencia interesante el vigilante claro la experiencia de la alianza es una experiencia muy bonita muy recomendable pues lastimosamente por cuestiones de la vida nunca terminé pero importantísimo y muy interesante el programa de hoy Gabriel y usted si aprendió porque acuerde que Edison nos estaba preguntando ahorita si aprende uno cuánto tiempo me demora entonces a ver cuéntenos si si aprendió que hermosura bueno usted le puede responder en francés Gabriel muchísimas gracias por paribolear con nosotros que fue lo que nos dijo que no habla francés pero pero habló muy bien en perfecto francés se le oyó muy bonito si muy bonito pues lo que dice también de la sede del palo hubo otra sede antes en Girardot ahora la sede en San Antonio y es muy rico ver como los paisas nos apropiamos de ese idioma hace tres años abrimos una sede en Los Molinos y nos ha ido pues por fortuna muy bien también allá Dube no quiero ahorita en este momento Gabriel acaba de decir de oportunidades de las oportunidades que se puede en general ¿qué es lo que está pasando también con la parte cultural gastronómica que hay muchachos que están trabajando aquí en gastronomía pero están aprendiendo francés y tienen una alianza ahorita con Francia y están yendo a trabajar allá bueno Francia tiene una de las cocinas y uno de los estudios digamos en gastronomía más profundos en el mundo entonces aquí en Antioquia aquí en Medellín en particular hay muchas personas interesadas en viajar a Francia entonces a través de la alianza también hemos tenido muchos contactos con escuelas en Francia donde las personas pues interesadas pueden ir a hacer sus cursos allá cabe decir que tenemos una oficina de asesorías para estudiar en Francia no francés sino un posgrado en Francia la educación es prácticamente gratuita es muy accesible se paga un costo muy bajo digamos que lo que es costoso ya sería el costo de vida sin embargo si uno se va de París hay ciudades que tienen un costo mucho menor y bueno la invitación también es a que por ejemplo a don Gabriel creo que nos llamaba hace un momentico si tiene hijos por ejemplo en Francia el tema de la educación también lo podría aprovechar entonces ese es el tema invitar a la gente a que vean el francés es una gran oportunidad bueno nos queda un minuto y medio del programa pero no queremos despedirnos sin que ustedes nos dejen esa reflexión y esa motivación precisamente insisto en la palabra trascender fronteras no solamente mediante el aprendizaje de un idioma sino de la cultura a quienes les gusta no solamente sobre Francia sino de quienes hablan francés Evelyn comienza usted y así recuerde que cortigo porque ya se nos acaba por ir volando con vos y luego en Medellín se está expandiendo mucho 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 el turismo es una ciudad turística uno a otro país y hasta el señor que conduce el bus le habla inglés entonces es importante que nos interesemos por estudiar otros idiomas no solamente el inglés como el obligatorio sino enamorense del francés es un idioma muy bonito y muy fácil es un mito que es muy difícil aprender el francés es un idioma muy fácil muy bonito y con la alianza francesa tienen todas las oportunidades para acceder a él muy fácil sumergirse en su cultura en la historia entonces la invitación es para que conozcan el francés para que se acerquen aquí a la alianza francesa y si no quieren estar en las clases pues acompáñenos en los eventos en la fiesta de la música del 21 de junio y el 21 de junio en el reconocimiento Juan del Corral Grado Oro que se va a hacer en el Consejo de Medellín por iniciativa del concejal Manuel Alejandro Moreno Zapata claro se nos iba olvidando esa condecoración bien importante para la ciudad y para el trabajo que ustedes han hecho con la alianza francesa Dubier Quiroz coordinador cultural alianza francesa muchísimas gracias por pariboliar con nosotros Evelyn Montoya gestión de eventos alianza francesa de Medellín muchísimas gracias por compartir este ratico con nosotros y antojarnos de estudiar francés de aprender de la cultura de ir a las sedes a Huacatala San Antonio y Los Molinos aprender de esta cultura nos puede ofrecer muchas oportunidades pero también ofrecernos descanso recreación disfrute estuvimos muy rico pariboleando con ustedes con ustedes con ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos conectados en Telemedellín siempre con vos chao